Hola amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi blog que por fin llegó el día más esperado toda la semana, llegó el viernes, así que vamos a disfrutar, descansar, relajarnos este fin de semana, pero antes tenemos una cita pendiente con nuestros VJs, así que vamos a verlo de inmediato. Bueno, soy Alexis y este es mi bloque, Paradise de Coldplay, Daddy Yankee y Not Afraid de Eminem. Hola, soy Consuelo y este es mi bloque y quiero pedir ya sin viver para morir y abrir la vida. Un saludo para María Inmaculada. Amigos míos, hemos llegado al final por el día de hoy, pero antes yo quiero invitarlos, por supuesto, para que nos sigan en Twitter, arroba canal Bantv, para que nos escriban a www.bantv.cl y al Facebook nos pueden buscar como Bantv. Las citas para una próxima edición a las 6 de la tarde en punto, como siempre por aquí, por Bantv. Chau, chau. 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 Chau.